¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por Paul Stanley, le dijo sin piedad lo siguiente, a Berberito de Rancho, déjame revisar tu currículum, si cumples el perfil, en todos los programas que has estado fuiste segundón y en algunos, por ejemplo, en Venga la Alegría ni te pagaban luego el conductor se molestó, aunque a modo de broma, y les, respondió a ambos, pues no me importa fíjense porque mi jefecita Magda Rodríguez me mandó con un mensaje para ustedes. Me pidió que le digan a su productor Nino Canunque Valleque.